Ibiza Botánico Biotecnológico Ibiza Botánico Biotecnológico es un espacio multifuncional dedicado al cuidado de las especies y a la educación y a la investigación medioambiental. Es una instalación en la cual el visitante puede tener una experiencia interpretativa muy interesante sobre la diversidad de hábitats naturales que tenemos en las Islas Pitiusas y también sobre algunas muestras de biotecnología de vanguardia. Estamos en un parque en medio de la isla de Ibiza que combina naturaleza y tecnología de una forma que ningún jardín botánico en el mundo se le había ocurrido hasta ahora, ni mucho menos. Es por lo menos uno de los proyectos más novedosos que se están ejecutando en estos momentos en Europa. Dime tú en qué parque vas a conseguir crear agua potable del cielo, conseguir un fertilizante natural a partir de microalgas o incluso crear luz o música simplemente con plantas. Tenemos dentro del parque también una máquina de agua atmosférica que capta el agua de la atmósfera y a través de un proceso y unos filtros daremos a la gente que venga a este parque a probar agua del cielo de Ibiza que sea una agua pura que no ha tocado conductos que vienen directamente del cielo. Algunas de las especies que ya tenemos aquí plantadas están prácticamente o con toda certeza extinguidas de las Islas Pitiusas. El piano vegetal funciona utilizando las plantas como una antena biológica. Les inducimos una frecuencia, como de radio por ejemplo, y ellas son capaces de detectar la diferencia en esta frecuencia. La transforman en un voltaje que al ser conductoras circula por todo su cuerpo y utilizamos esa diferencia de potencial precisamente para activar el sistema, para activar luz, para activar sonido y así es como tenemos esto. La misión principal del fotovirreactor es captar el CO2. Trataremos de captar el CO2 de la carretera. Algo eso y con el sol impulsará las microalgas que a su vez esas microalgas se van multiplicando y llega un momento que tenemos que cosechar la producción y por cada kilo que saquemos de microalgas eliminaremos dos kilos de CO2 de la atmósfera. La isla de Ibiza puede ser un sitio ideal para ubicar una institución de este tipo. precisamente porque aquí pasa mucha gente de toda Europa y de todo el mundo. Y entonces esta nueva idea de juntar estas tres patas de humanismo en el centro, el hombre en el centro, ciencia y tecnología y hábitats, yo creo que es un punto ideal a demostrar que la única salvación que tenemos como humanidad sería este ejemplo. En definitiva hemos querido acercar al visitante lo más posible a la realidad de este hábitat y del resto de los hábitats que representamos. El hermano de Dios. El hermano de Dios. El hermano de Dios. Fue su vida. Gracias por ver el video